¿Cómo se llamaba ese gorila que estaba en el zoológico de Madrid? Copo de nieve, que vivió... A ver, busquen copo de nieve zoológico de Madrid, ya murió, vivió muchos años. Un gorila que vivió más allá de lo que vivió. Bueno, si te tocó verlo a ti, yo creo que ha vencido hace unos 60, 70 años. A lo mejor el gorila ya falleció hace unos 30, ¿no? A ver, ponme la historia de copito de nieve para poderle aquí... Copito de nieve. Te voy a explicar la mecánica. Mira, compadre, hasta se parece a ti. Pero murió ya. Ahora, te voy a explicar un poco mientras busquen la nota de la dinámica del programa. En este programa yo me luzco, no a costa de ustedes. No ustedes se lucen a costa mía. Cuando firmaste el contrato para participar en el programa hay una penalización. Que yo ya, si dices eso, yo ya estoy bueno. Prácticamente en deuda de por vida con mi compadre. Es el único gorila albino del mundo del que se tenga noticia. Aunque no el único primate. Era de la especie gorila, los cazadores españoles de origen étnico, Tan, que lo encontraron en la selva de Nocó, lo llamaron Nufumu, gorila blanco. Los cazadores se reunieron al profesor Lloris Sabater, entonces conservador del Centro Experimental Zoológico de Icunde, el Ayuntamiento de Barcelona, como dependencia del Zoológico de Barcelona, por unas 15 mil pesetas. El profesor lo trasladó desde su río Muni natal hasta Barcelona en el 66. Protagonizó la portada de la revista National Geographic en 1967, lo que le dio fama mundial. Convirtióse en un símbolo del zoológico de Barcelona y de la propia ciudad. Copito de nieve fue capturado en la región el 1 de octubre del 66. Más abajo, por favor. Tuvo 22 hijos de los que sobreviven, 3. Un macho y dos hembras, 11 nietos y ninguno de ellos fue albino. Llegó a pesar 187 kilos, igual que aquí, que Lalo. Medieron unos 63. Murió el 24 de noviembre del 93 debido a un cáncer de piel que había provocado problemas de salud desde el 96 y que estaba claramente favorecido por su carácter albino. Se estima que tenía unos 39 años cuando falleció. Pero era en Barcelona, no en Madrid. Fue un gorila muy famoso. No me acuerdo por qué saqué el gorila, Ah, ya me acordé, porque después utilizaron ustedes ese tema para agredirme cuando iba a agredir a Edgar. Gracias a los tres, se acabó el programa. Bueno.